Muy buenos días, mis amados niños. Bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a repasar nuestras vocales y como primer momento vamos a bailar con nuestras vocales. Sí, así es. Vamos a bailar con nuestras vocales. Lo primero que vamos a hacer es poner cada vocal recortadita como una tarjeta en el suelo y luego vamos a pisarlas al sol de la música y al sol de mi voz. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo digo A, ustedes pisan A, yo digo E, pisamos E, yo digo I, pisamos I y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo. O, I, E. A, U. O, I, E. Vamos. A, U. Otra vez. O, I, E. A, U. Muy bien. Vamos a hacerlo la última vez. O, I, E. A, U. Muy bien. La última. O, I, E. A, U. Muy bien. Ahora vamos a unir nuestras palabritas y encontrar las vocales en ellas. Acompáñenme. ¿Listo, amores? Ahora vamos a utilizar nuestras fichas para armar un nombre. El nombre es Luis. ¿Listo? Entonces, tiene ciertas vocales. Vamos a encontrarlas. ¿Listo? A ver. Lu, I. ¿Qué vocales se encuentran? U, I. Muy bien. Excelente. U, I hacen parte de la palabra Luis. Del nombre Luis. ¿Listo? ¿Alguien se llama así en tu familia? Bueno. Vamos ahora a armar otros nombres. Vamos. ¿Listo? Nuestro nombre se llama Carlos. Carlos. ¿Ok? Vamos a encontrar qué vocales. Nuestra A, ¿cierto? Y nuestra O. ¿Listo? Vamos a colocar la A y nuestra O. Hacen parte del nombre Carlos. Vamos a seguir. Y el siguiente nombre es Juan. ¿Cierto? Entonces, Juan lleva dos vocales. U, A. ¿Cierto? Entonces vamos a colocar la U y la A. Las que identificamos dos vocales en el nombre Juan. Vamos a mirar el último nombre. Y el nombre es Mariana. Mariana. A, I, A, I, A y A. Vamos a ubicar las vocales. A, I, A y A. Mariana. Mariana. Lleva tres vocales. A, I, A y A. Listo. Muy bien. Ahora vamos a escribir nuestras vocales, pero con agua. Acompáñenme. Listo. Vamos a identificarlas nuevamente. A, E, I, U y O. Ok. Listo. Ahora lo vamos a hacer con agüita. Vamos a sumergir un poquito del pincel en el agua. Listo. Y vamos a recorrer el caminito que nos muestran acá. Listo. De cada vocal. ¿Cómo se llama nuestra vocal? E. Muy bien. Vamos a hacerlo con la A. El palito y la bolita. Muy bien. Tenemos que seguir el caminito. La I y su puntico. La U. Cierto. La U. Y la O de O. Listo. Y así quedaron nuestras vocales. Es muy divertido hacerlo con un pincel porque nos hace más fácil y se ve muy, muy bonito. ¿Cierto? Listo. Y así repasamos el trazo de cada vocal. Listo, amores. Hasta aquí ha sido nuestro video. Bye, bye.